En este primer encuentro queremos darte la bienvenida a esta serie de estudios bíblicos que hemos dado de llamar Bellas Palabras. Y en esta primera ocasión queremos introducirnos al estudio de la Biblia. Y una de las preguntas que nos hacemos es ¿por qué es necesario estudiar la Biblia? Jorge Silva Delgado en su libro, el libro Siempre Nuevo, en relación al texto bíblico, nos dice que es necesario estudiarlo porque ciertamente posee características que lo hacen el libro por antonomasia y la obra cumbre de la literatura universal. La Biblia es una obra única en su género. La Biblia es un objeto de estudio por la naturaleza de su contenido, por su diversidad de géneros literarios y temas abordados. Tengamos en cuenta que este libro ha sido escrito por aproximadamente unos 45 escritores de diferente origen sociocultural que escribieron en diferentes estilos y géneros literarios. Estadistas, sacerdotes, sabios, reyes, profetas, pescadores, poetas, fariseos y constructores de tiendas. La revelación de Dios a la humanidad aconteció además en medio de diferentes trasfondos y en el marco del desarrollo de las civilizaciones y el auge de los seis imperios más grandes conocidos de la antigüedad en Oriente Medio y gran parte de Europa. Enumeremos el imperio egipcio, asirios, babilonios, medopersas, griegos y finalmente el imperio romano que es donde transcurre la historia del Nuevo Testamento. La Biblia además ha sido escrita desde los lugares más diversos, los desiertos de Sinaí, Arabia, Judea, grandes ciudades hasta el presente como Roma y Jerusalén, otras antiguas como Babilonia, algunas del Asia Menor, actual Turquía, algunas ciudades importantes de las costas del mar Egeo, inclusive desde una isla en medio del mar Mediterráneo, la isla de Patmos, desde donde Juan escribió su Apocalipsis. La Biblia además es diversa porque fue escrita, a diferencia de todos los libros que nosotros podamos conocer a lo largo de la historia de la humanidad, en dos idiomas. El Antiguo Testamento fue escrito en idioma hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Algunas secciones, solo algunas secciones menores, fueron escritas en arameo. Un dato de color que nos ayuda a entender la importancia de este libro maravilloso, es que si usted entra a Google, por ejemplo, y coloca la palabra Biblia, usted notará que allí, esa sola palabra, nos lleva a unas 147 millones de entradas. ¿Lo notó? Es uno de los textos sobre el que más se ha escrito y de los de mayor consulta en el planeta. Es un libro único, es maravillosamente único. Su proceso de composición abarca desde el 1300 antes de Cristo. Ese fue el momento en que Dios dio la orden a Moisés de que escribiera. Esto lo encontramos allí en el relato de Éxodo, capítulo 17, versículos 4. O en Éxodo, capítulo 24, también versículo 4. En Deuteronomio, capítulo 4, versículo 13. Y desde el 1300 antes de Cristo, el último escrito de la Biblia, el Apocalipsis, data de finales del primer siglo de nuestra era. Casi 1400 años, diferentes autores, diferentes trasfondos socioculturales, políticos, económicos. Y en la actualidad, sigue siendo el libro más vendido del mundo. Traducido a más de 2.000 idiomas y diferentes dialectos. Es sin duda alguna la obra más citada, estudiada y memorizada. La Biblia es también palabra vigente, relevante para quienes hoy sufren, como en el pasado, opresión, marginación y desorientación. La Biblia es, sobre todas las cosas, la palabra de Dios. Un mensaje de esperanza, de futuro, seguridad, restauración y salvación para toda la humanidad. El relato es la historia, es la manera en que Dios obra. Hay también allí, encontramos a lo largo del texto bíblico, el resumen de las demandas divinas para el hombre. La Biblia registra, prepara, anticipa y proclama también la venida de un Mesías redentor. ¿Por qué es importante conocer las Escrituras? ¿Por qué es que iniciamos esta serie de estudios sobre la Biblia? Porque entendemos que como palabra de Dios a la humanidad, todavía, aún, tiene algo que decirnos. Porque entendemos y estamos plenamente convencidos de que la Biblia es palabra revelada e inspirada por Dios. Es palabra que es verdad, es palabra que aceptamos verdadera, porque Dios, dice el mismo texto bíblico, no es hombre para que mienta. En ella, encontramos además conceptos éticos válidos para nuestra fe, en medio de una cultura materialista y alejada de Dios. La Biblia tiene dos grandes secciones. Como muchos de ustedes sabrán, la Biblia está compuesta por el Antiguo y Nuevo Testamento. Y este es otro de los aspectos que hacen a su diversidad. Es una mini biblioteca, un libro, que en su interior contiene a otros 66 libros. 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 libros en el Nuevo Testamento, haciendo esa totalidad de 66 libros. Como dijimos, diversos autores, diferentes trasfondos culturales, diferentes idiomas, diferentes concepciones, transcurren un lapso de tiempo donde se desarrolla la historia de la humanidad, la historia de la civilización, diferentes imperios, grandes imperios de la antigüedad. Sin embargo, la Biblia, a pesar de esa diversidad, o digamos mejor, en medio de esa diversidad, de esa rica diversidad, nos muestra con claridad un eje temático, una unidad incomparable. Su tema es salvación. El tema por excelencia de la Biblia es salvación. Y esa salvación que es presentada a toda la humanidad, se realiza a través de una persona, Jesús. En medio de esa diversidad, la unidad de la Biblia alcanza su plenitud. Cuando vemos de qué manera específica el contenido del Antiguo Testamento entra en armonía con el Nuevo Testamento, precisamente en su núcleo central. En el Mesías que es anunciado y esperado en el Antiguo Testamento, pero que es creído y proclamado en el Nuevo Testamento, en la persona de Jesucristo. Para terminar esta introducción a la Biblia, quisiera compartir con vos dos textos de la Escritura. El primero de ellos es el que encontramos en la Segunda Carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 y 16. Y la Escritura nos dice allí, hablando de sí misma, esta Escritura es toda inspirada por Dios y que es apta para corregir, para redarguir, para consolar. Y en el versículo 15, cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le dice a él, él alaba a esta Escritura por haber sido la herramienta con la cual fue Timoteo, su discípulo, enseñado desde su niñez. Y él dice que el conocimiento de esa Escritura lo hará sabio. ¿Para qué? Sabio para obtener salvación por medio de Jesucristo. Y esto es lo que queremos transmitir, estudiar la Palabra de Dios, estudiar la Biblia, no solamente nos permitirá adquirir un mayor conocimiento de ella como literatura. Este es el acercamiento, la perspectiva que quizás muchos tengan. Pero lo más importante es que nos permitirá conocer más al Dios de la Palabra y sus propósitos atardos, sus propósitos redentores, su propósito de salvación para toda la humanidad. Esta Palabra nos hará sabios para entender ese propósito, sabios para alcanzar salvación mediante la fe en Jesucristo. Y el último texto que quiero compartir con vos hoy es Juan capítulo 5, versículo 39. Dice allí, Jesús, escudriñad las Escrituras. Otras traducciones dirán, examinad las Escrituras. Porque si ustedes dicen que en ellas hay vida eterna, pues bien, ellas hablan de mí. El propósito central de las Escrituras es que nosotros podamos conocer al Redentor del mundo, que podamos conocer a Jesús. Dios te bendice. Son bellas palabras, bellas palabras, bellas palabras.